Estamos organizando el acto protocolar por el 25 aniversario de nuestra querida Nuevelín. Se va a estar realizando el día, justamente el día de su cumpleaños, que es el martes 4 de septiembre. El acto va a ser a las 11 horas en las instalaciones del jardín. También vamos a contar con la participación de ex dirigentes, de ex docentes y de gente invitada que estuvo en aquellos inicios. Más allá de eso, imagino que también va a haber una participación de los alumnos, de los papás, de los alumnitos que hoy son el presente de la Nuevelín. Exactamente, la idea es, más allá de lo protocolar del acto, es hacer una festividad, aprovechar la ocasión para que participen en ese festejo los niños y los padres. Así que vamos a tener una mañana con actividades muy lindas para el recuerdo y para festejar una fecha tan importante como es un 25 aniversario. 25 años es mucho, mucho tiempo, es una vida. Ya tenemos niñitos que sus papás pasaron por jardín y bueno, y ahora están viniendo sus hijitos. La verdad que sí, el crecimiento fue grande, en aquel momento se había empezado con una única sala. En aquel momento, como les decía, esto era lo que ahora es un jardín maternal con articulación con la educación formal. En aquel momento era una guardería, y bueno, y se comenzó con una única sala, con dos docentes, y luego fue creciendo en estos 25 años, hasta la fecha de tener dos salas más la posibilidad de albergar y contener a niños hasta los cuatro años, articulando con lo que es el nivel inicial de nuestro jardín. Así que la verdad es que sí, el crecimiento fue grande. Hoy tenemos ocho docentes afectadas, más los docentes especiales para las actividades extracurriculares, y lo que se va ya acoplando a lo que es la educación formal del nivel inicial. Bueno, la invitación está hecha para el día martes 4 a las 11 horas. Gracias, para el acto, a todos aquellos que de alguna forma hayan participado o transitado esta historia de Nuevelín, ya sea como alumnos o como padres o los mismos niños que quieran participar, las puertas están abiertas para ese momento de festejo.